Quedamos en esto, segundo video, parte 2, maquillaje Ok, y entonces empezamos Estamos en un moño, te pones el cintillo como sabes, ahí Después lo que tienes que hacer, el tercer peinado hay que hacerlo rápido Porque se me corto, entonces ahí, hay que poner más, porque se me corto hartas veces Entonces ahí, tienes que hacer, enrollar, ahí, esponjar, enrollar, esponjar Después hacemos una trenza, por un ratito Dejas una trenza por un ratito, por un minutito, nada más Después de un minuto, te lo sacas Te queda más o menos así el pelo Te lo vuelves a enrollar Y lo enrollas ahí, lo esponjas O sea, como que lo esponjas, algo así, como que lo manuse Después Lo sacas Y después haces esto con las dos manos O con uno exactamente Puedes amarrarlo, pero yo no No lo amarro Y ahí Te lo juntas en uno Yo voy a poner más un santillo Después Así que El día después voy a hacer un video de hartos peinados Y ahí vamos a hacer más Voy a hacer hartos peinados Te lo enrollas Y te haces trentas Exactamente yo no hice trenza para hacerla corta Pero Me haré una Una media trenza, sí Y después Haces así Y haces así Y haces tres trenzas Después de las tres trenzas Te las pasas por atrás Y te haces un moño Y te quedas como aquí En toda esta parte En toda esta parte de aquí Ahí Te va a quedar hermosa O sea, que tiene que ser tres millones O más Entonces ahí Estamos bien Entonces eso fue el video de hoy Ojalá que le haya gustado Y suscríbase a mi canal Besos Y suscríbase a mi canal Y suscríbase a mi canal